Música 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 Soy un hombre ante la muerte Y yo con la madre crea Soy un hombre ante la muerte Y yo con la madre crea Palabrera Música 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 Y yo con la madre crea Y yo con la madre crea Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!